Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Día de Crono en el Tour de Francia, día importante hoy porque puede cambiar el liderato, ahora lo hablamos con esos 45 segundos entre Pogacar y Remco, día para saber qué tal está Jonas Winger, de verdad, porque la Crono es una prueba buena, tengo muchas ganas de ver qué tiempo puede hacer Carlos Rodríguez, que se ha colocado ante rivales muy buenos en Crono, la verdad, los que están en la tabla alta, digamos, ahora del Tour de Francia, y día para contaros muchas cosas, va a haber sorpresas, va a haber calentada en este mismo directo, pero ya está público el sorteo de Santini, ahora os cuento con Albert cómo podéis participar para que lo podáis cumplir todos, para que todos entréis en el sorteo del Santini, mirad que camisetita, casi nada, Mathieu Van Der Poel hoy, para el día de hoy, así que nada, voy a saludar a Albert y hablamos también de lo de ayer, de la descalificación de Philipsen, de los abanicos y demás, ¿vale? Ánimo, ánimo. Muy buenos días, ¿cómo estás, querido? Opa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Todo bien, ¿hemos hecho la de ponernos la misma camiseta a los dos? Yo me he puesto la de esta. Ah, vale, vale, no, vale, me había aparecido. Sí, a ver, también en algún punto vamos a coincidir, llegará un momento en el que nuestra cabeza no dé ni para pensar qué camiseta lleva la otra. Literalmente, yo me he sentado aquí con una camiseta mía normal y de repente digo, hostia, falta algo, creo. Falta algo, falta algo. Falta Santini. Falta Santini. Santini nunca falta, de hecho, nunca falta Santini. No hay suficiente Santini en la vida. A ver, que de hecho lo que podemos hacer es enseñarle a la peña el tema del sorteo, ¿vale? Yo he puesto aquí, para la gente de YouTube, vais a tener un enlace en la descripción del vídeo cada día, hoy os pongo un comentario fijao, ¿vale? Para que lo tengáis ahí clarito, un comentario fijao. Aquí la gente del chat puede poner exclamación Santini, ¿vale? ¿Cómo se pone comentario fijao en el chat? ¿Tú sabes? Sí, pones un comentario en tu este, le pegas a pin y le pones yes. Vale, ya está. Sorteo. Ahí está. Ya lo he hecho yo también en mi chat. Fijar este mensaje. Ah, vale. Estamos de viernes. Bueno, lo que estamos es de que yo tengo la cabeza en 1.200 cosas, la verdad, y a veces me cuesta centrarme. A ver, para la peña que nos está escuchando, ¿vale? El sorteo. Tenéis un enlace al que podéis acudir, ¿vale? Pinchando en ese enlace se os va a abrir la siguiente página. Aquí está. Os va a llevar a esta página, ¿vale? Con los tres pasos sencillos para que podáis entrar en el sorteo de Santini, que ahora os paso a recordar por si alguno no se acuerda, que mandaría narices que alguno no se acuerde. Pero alguno no se acordará todavía, ¿eh? Tenéis que entrar lo primero al Instagram de Apide Puerto. Esta es fácil. Easy. Yo creo que todo el mundo lo tenéis claro. Vais al Instagram de Apide Puerto. Aquí ya os dice. Primer premio. Mayotte amarillo del Tour de Francia firmado. Por el ganador. Por el ganador. Segundo premio. Segundo premio. Mayotte de Lidl Trek firmado por todos los corredores. Tú me dirás. Pedersen, fíjate que Pedersen… Todos los corredores del Tour. Ha intentado… Del Tour. Pedersen ha intentado escaparse para no firmarle el Mayotte. No, no. De hecho os digo más. Pedersen sigue en carrera solo para poder firmarlos el Mayotte. O sea, se ha pedido, o sea, a pie de puerto, ha pedido al equipo que, por favor, Pedersen continúa en carrera para poder firmar el Mayotte. O sea, esto que lo tengáis claro, hasta dónde llega el poder, ¿no? Y el verde no lo quiere llevar para poder lucir el de Lidl Trek. El de Lidl Trek. Correcto. Sí, sí. Tercer premio. Un Mayotte de la grande part a elegir. Hay tres. Ahí los estáis viendo. Ya los enseñaremos ahí un día, ¿no? Torino, Firenze, Boloña. Me pido el de Boloña. Me pido el de Boloña. Ahí los tenéis. Podéis elegir el que queráis cuando os toque. Entonces, aquí lo que tenéis que hacer es seguir a Pio Deporto y seguir a Santín en Instagram. Es fácil. Y poner aquí un comentario de una persona a la que queráis… Para que participe más gente. Sí. Le pones el comentario a… A alguien que todavía no lo sepa. Básicamente. Claro, a alguien que le pueda molar y que pueda descubrir también los cafés. Y bueno, ya Pio Deporto. Efectivamente. Esa es la película. Entonces, ¿cuál es el paso que os va a faltar a todos los que nos estáis escuchando? Porque seguidnos en el canal de Twitch. Entiendo que lo hacéis todos. Gente de YouTube. Sé que no estáis en el directo. Un follow a las seis de la tarde. Abres Twitch. A Pio Deporto. Das el follow. No hay más. No hay más. Y cuidado, ojo, que haya gente que esté viendo esto y no esté en directo y no esté siguiendo el canal. Bueno, si estás viendo el directo, dale a seguir, hombre. Dale a seguir. Claro, que puede pasar. A mí me ha pasado una vez de estar viendo el directo de algo y a lo mejor porque te sale como en Recomendados y eso y sale siempre y no lo seguía. Sí, hay que tener cuenta, hay que tener cuenta. Sí, sí, claro. Sí, obviamente. Y el paso más importante, este no se os puede olvidar a ninguno, a ninguno, porque es el paso que kirgi, que kiriba, o sea, este es el paso, very important paso, ¿vale? Que kirilin, el paso kirilin. Newsletter de Santini. Pinchen ahí y añadan su email aquí en donde incluye your email address, básicamente. O sea, a ver, me refiero, estamos haciendo aquí que parece esto, que hay que darle 17.000 vueltas. La gente que nos seguís en redes sociales y que nos seguís en el canal de Twitch, lo que tenéis que hacer es inscribiros a la newsletter de Santini, no hay más. Seguir a Santini en Instagram y escribir a su internet, ya está, no hay más. Y si te suscribes al mailing te dan un 10% de descuento en la tienda, dice Reletas ahí. Pues mira, pues toma, ahí está. ¿Enlace de la newsletter? Tómalo, newsletter, ahí te va. En el enlace que tenéis fijado en los chats… Sí, podéis ir a la newsletter. Están todos los enlaces ahí. Que eso hemos hecho un trabajo de investigasiado, ¿eh? La hemos hecho… Está precioso, está precioso, está precioso. Los que no tenéis Instagram, algún sorteo habrá por aquí, pero el sorteo gordo hace falta tener Instagram. Eh… Perdonen ustedes, hace falta tener Instagram, es lo que hay. Haced un Instagram de… Sin más, haced un Instagram de ponerle el mail… Paco Cafés. Te lo descargas en un mundo y ya está. Paco Cafés. Paco Cafés 1, Paco Cafés 2… Claro, ya está. Ya está. Para ver las cosas ahí, los Instagram-sens. Eh… ¿Los checks son importantes? No, no son importantes. No sé qué son los checks. ¿Los checks qué son los checks? ¿Salen checks en el buildy o qué? Ah, bueno, pone el check para que sepas que tienes que hacerlo. ¡Ah! ¡Ostras! La gente ya se está liando con eso. ¡Mamá! ¡Joder, no puede ser! ¡Mamá! Es decir, es un check… No, no, no. Os vais a quedar sin el maillot de Enric Mas por no tener Instagram. Ya me jodería. Ya me jodería. Ya me jodería. Eh… Hay que espabilar que es bien fácil. Que lo tenéis ahí puesto todo. Que para los que estáis todos los días aquí, la clave es que os suscribáis a la newsletter de Santini, que es donde va a estar la criba y es obviamente lo importante que para eso… Santini ha venido a los cafés para dar aquí apoyo a los cafés durante el tour. Durante el tour. Y no os preocupéis porque va a haber calentada hoy, eh. Va a haber calentada, eh. Va a haber calentada. Hoy el café no descarto que dure un rato. Ya os aviso. Bueno, cuidado, eh, que yo necesito trabajar. Sí, pues son las 10 y 52. En ocho minutos va a pasar una cosa en el canal y todavía no hemos hecho ninguna mención a nada de lo que tiene que ver con el Tour de Francia. Es increíble. Bueno, a ver, lo de ayer no hay que comentar nada. Bueno, a ver, venga va, comentamos lo de ayer rápido y luego ya nos quedamos para hablar de la crono. Hombre, a mí de ayer hay dos cosas que comentar, eh. A mí hay dos cosas que comentar de ayer. La primera, era obvio, iban a descalificar a Philipsen. Aquí no hay más. O sea, me parece claro. He visto mucha gente quejándose del sprint de Cavendish. He vuelto a repasarlo porque he querido repasarlo. ¿El de la victoria? Sí. Bueno, pero eso es porque tienen un tío en el culo y por eso se quejan. Bueno, no sé si tanto. Pero no me parece el movimiento de Cavendish. Hay un momento que con el hombro sí que se chocan, pero ahí eso tal. Pero el movimiento de Cavendish no me parece tan sancionable. De verdad que lo digo, eh. O sea, el choque de hombros, el choque de hombros, obviamente, pues es otra… Pero bueno, el choque de hombros puede ser culpa de Cavendish, de Gaviria… O sea, ahí puedes intentar a quien sea. Sí, sí, los empujones, pero… Ahí entrar en los empujones me parece complicado, eh. Me parece complicado. Yo hablo de la dirección que toma, que había gente quejándose del cambio de dirección. Yo creo que el cambio de dirección de Cavendish el otro día es bastante limpio, la verdad. O sea, tiene una ventaja suficiente con todo el mundo como para cambiar. O sea, no sé. Pero ayer, os pongo aquí el frame este, que usé también ayer en el vídeo. Philipsen vuelve a hacer una cosa que ha hecho varias veces, la verdad, eh. Que es, encima, contra un protagonista que ya lo ha hecho también varias veces, que es Van Aert. Sí. Cerrarle contra las vallas, la verdad. O sea, ayer es muy, muy evidente, eh. Ayer es muy, muy, muy evidente. Muy, muy evidente. Además, Van Aert lo explicó perfectamente. Dice, no, a ver, la acción no fue peligrosa. O sea, porque lo hizo de forma en la que yo tenía tiempo para frenar, pero realmente fue sucia, porque no me dejó pasar. Y lo hizo conscientemente para que yo no pasase. O sea, lo explicó en plan ya tranquilo, ¿sabes? En plan, como el tío dijo, a ver, pues sí, pues mira, no era para matarme, pero el cabrón este ha vuelto a hacer la que me ha hecho dos años. Yo sobre todo, de verdad, sobre todo lo que pienso es, porque en este frame que cogí yo, o sea, Van Der Poel ayer por primera vez hace un lanzamiento bien. O sea, me refiero, está en posición y le hace un lanzamiento que se la sirve en bandeja. Y la realidad es que Philipsen solo tenía que tirar para adelante. O sea, es que de hecho, tirando para adelante, que es por donde viene Girmay prácticamente, por aquí, yo creo que hubiera ganado la etapa. Creo que hubiera, o sea, yo creo que gana Gorone Beggen, de verdad, eh. Es un modus operandi. Sí, sí, yo creo que hubiera ganado. Y para mí pierde la etapa por… por liarse a cerrar a Van Der Poel hacia la derecha, la verdad. No sé, me parece raro eso, la verdad. Pero bueno, que ganó Dylan Gorone Beggen, como descalificaron, desclasificaron a Jasper Philipsen, segundo fue Girmay, tercero fue Gaviria, que en este frame que yo he cazado todavía Gaviria, fijaos dónde anda. Vaya dos sprints que se ha hecho Gaviria, eh. Adelantando a gente sentado con una potencia descomunal, eh. O sea, que ni tan mal, eh. Por cierto, ayer le puso el tono. Claro, el problema de Gaviria, lo que le falta es el… Y lo tiene más que en el Giro, ¿no? Es el extra ese que es el que te hace ganar. Pero es que está ahí. Lo que pasa es que le está costando mucho… Le está costando mucho conseguir una buena posición para lanzar el sprint. Le está pasando lo que Arnaud de Lee. Arnaud de Lee también tiene piernas para poder ganar en el Tour, pero creo que Arnaud de Lee se está perdiendo en la posición final para lanzar. O sea, que de hecho ayer en el vídeo metemos una declaración suya de inicio del directo de antes de la etapa diciendo me gustaría hacer un sprint limpio, de 200 metros no he podido hacerlo, y ayer me da la sensación de que es igual. O sea, es la misma historia, ¿sabes? Que el tío no encuentra, no encuentra de Lee el hueco, la verdad. Claro, pero es que es… Por eso te digo que dije yo que no es sprinter, entre comillas. Es un tipo que es una bestia porque… Es que es… Van Aher igual, Van Aher le falta también eso. O sea, Van Aher se encuentra siempre encerrado en alguna historia. Si no, gana porque potencialmente es el más fuerte. Ayer a Van Aher hay que reconocer que le pegan una zarraquina chula. Habría que haber visto. Claro, claro. Por eso, pero que todas esas historias, pues… Si tú eres… Tienes ese punto extra, sabes moverte. No sé. Ah, pero bueno… Que de Lee no pueda ganar etapas, claro que sí. Básicamente esto del sprint. No hay mucho más que añadir. Que Vinian Guirmay creo que se va destacando en la lucha por el verde. Cosa que va a ser sorpresa seguramente. Porque entre la caída de Pedersen y las desclarificaciones y malos sprints de Philipsen, se le está poniendo cara de maillot verde al bueno de Vinian Guirmay. Poco más, del sprint poco más. Lo otro que sí que me gustaría comentar de la etapa de ayer o que molaría comentar de la etapa de ayer es un poco, que lo dije ayer en el vídeo de YouTube también, es el tema este del momento abanicos donde se queda solo Tadej Pogacar en el grupo de cabeza y todos sus compañeros colíderes, candidatos al podio y gregarios estar en el grupo de atrás y Bora, Red Bull Bora e Ineos Grenadiers no entran a colaborar con todo con Bisma. Que seguramente la explicación lógica sea, y aquí también pongo esta explicación lógica, que pensaban que luego el viento cambiaba, que era muy lejos, que no iban a poder hacer mucho daño. O sea, puede ser mil apreciaciones, ¿no? Pero la realidad es que… Se la comieron. Joder, para mí es, o sea, para mí es de juzgado de guardia, de verdad. O sea, tenían que haberlo aprovechado. O sea, para mí era un momento para aprovechar. Simplemente, aunque sea por probar, por ver qué pasa, ¿no? En plan, oye, nos ponemos, metemos un poquito de chicha y, oye, que nos cazan en 10 kilómetros. Nos han cazado en 10 kilómetros, ya está, tampoco tiene más, ¿no? Pero es que ni mención, ¿eh? Me ha parecido sorprendente, de verdad, ¿eh? Sí, o sea, a ver, primero el empanamiento general de UAE, que es flipante. Sí. Y luego, pues, el resto que no tuvieron la decisión de ir hasta el final era muy lejos, eran 80 metas, que era una locura también, te digo. Sí, sí, pero bueno, pero… Solo habían pillado… La etapa anterior y esta etapa estaban siendo tranquilitas. O sea, Ben Turner podía… O sea, ¿cuándo vas a usar a Ben Turner en el tour? No sé. Bueno, no, pero en una movida así tienes que implicarte… Y hay desgaste de todos. Hay desgaste de todos. Bueno, no sé, a ver, que podían haberlo hecho, ¿eh? Pero la historia es que solamente habían pillado a Gregarios del UAE. Sí, pero es que… Que te van a ganar… Seguramente alguno de ellos te va a ganar en la general. Pero es que es eso. O sea, yo para mí es que son dos rivales para el podio, ¿eh? Tres con Adam Yates. O sea, son tres rivales para mí para el podio, de verdad, lo digo, ¿eh? Sí, pero supongo que pusieron una balanza en ese momento de qué hacemos, ¿desgaste para tal o…? Y entonces, pues, a lo mejor dijeron, pues mira, mejor que estén ahí, que se peleen. Que estén todos en la general y se peleen entre ellos, a ver si así les pillamos. No, no sé. Yo creo que eso, que eran muy lejos de meta. Y que veían que a lo mejor la fuerza que tenían detrás, pues no les iba a hacer su vida. Obviamente la decisión fue, ojo, cuidado, la decisión fue, no nos conviene. No vamos a sacar rédito, ¿no? Pero, bueno, pues cosas que pasan, ¿no? A ver, buenos días. A ver, buenos días. ¡Hombre! ¡Hombre! Estás muteado, estás muteado, estás muteado. ¡Hombre! No tengo experiencia en esto. Ojo, cuidado, eh. La estrella. Hostia, la persona más buscada del planeta Tierra, eh. Don Pablo Rodericka y Don Ibai, sí señor. ¿Cómo estáis? Tenemos un tercer invitado que está llegando. Hostia, ahí, tercer invitado. Cuidado, eh. ¡Ojo, eh! ¡Vamos acá! ¡Hombre, Navide! ¡Grande! ¡Madre mía! ¡Joder, madre mía! ¡Todo bien! ¡Todo bien, todo bien, todo bien! Hoy, 10 cronos, un poco estranquilitos por nosotros. ¡Es raro, eh! ¡Es raro hoy! Claro, sí, no, está bien. Después de siete días a tope, vamos a disfrutar un poco un día media hora toda hostia, solos. Hoy solo media hora toda hostia. Solo, eh. Tranquilidad. Nada, hoy un paseo, ¿no? Un paseo tranquilo. A ver, a ver un poco las viñas y demás, ¿no? Oh, sí, ah, sí, vamos a ver, dale. De momento no hay mucho aire dentro también, entonces, con el tema de la lenticular siempre es un poco el viento, sabe, que puede molestar, también se no disputa, pero, claro, estamos acá. Joder, mira, ahí tienes el mono de David de Fórmulo, eh, en los cafés, aquí charlando un rato. Pablo, lo primero. Pablo, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien o qué? Bien, vamos a resumirlo, aunque está todo bien. ¿Vosotros estáis bien? Bien, nosotros bien. Resumimos, resumimos y estamos bien. Hay que estar bien, ¿no? Hay que estar bien. Y ya está. Eso es. Hay que estar bien, hay que estar bien, tener las cosas claras y estar bien. Tal cual, tal cual, chicos, tal cual. Ibai, ¿tú bien también, Ibai o qué? ¿Todo bien o qué? Aquí con estos dos artistas. Que, ojo, ya nos ha contado Pablo que tenéis ahí un jaleo cada día de traslados, de historias, de que hay que ir media hora, de no sé qué. O sea, que vais locos este tour, ¿no? Entretenidos. Aquí, en cuanto te relajas, te entran los males. David, ¿qué tal estás? ¿Qué tal en el equipo? ¿Qué tal en Movistar? Vale, no, muy bien, ¿no? Ahora estamos acá, el Tour de Francia, una carrera muy importante, ¿no? Y, dale, de momento, bastante bien. Hemos pasado ya primero las dos tapas de Italia con un calor, un calor, un calor de la hostia. Y luego, un verano raro, de momento, porque desde estos dos días con cuarenta y pico grados, pasamos a tres días donde siempre hay un poco de lluvia, nube, lluvia, nube. No sé, puedo decir que el Tour de Francia siempre ha estado en una carrera que se encontraba distinta por el calor. Y este año, fuera del primero dos días, con suerte, es un clima bastante amable, porque con un poco de lluvia, no da frío. Justo da mojarte un poco cuando estaba calentándote, empujando la bici. El tema es que luego con la calle mojada, hemos visto ya, y Chulia, y Dauphiné, que la bici se va bastante rápida. Entonces, hay siempre tensión en el pelotón, porque una caída siempre puede pasar cuando la calle está así mojada. Tengo miedo, yo digo la verdad, después de estas dos caídas y con el visil, que dónde estaba, dónde estuve. Entonces, cuando veo que está un poco la calle así, me pongo para adelante a decir, vamos a tirar un poco de esbatios más, a asegurarnos que yo y mi compañero nos pasamos bien y sin caer, no. Oye, escúchame, David, ¿dónde has aprendido castellano tan bien? Porque ya sé que siempre se dice que italiano y castellano se parecen, pero a mí nunca se me parece nada. Hablas muy bien español. Ah, gracias. Sí, un poco, un castellano un poco de la calle, como digo yo. No, bueno, ¿por qué? Sobra, sí, sí. No, pero lo he aprendido por la calle, entonces… Y siempre… Aseguro que alguna palabra me da un poco de risa a vosotros, pero dale un poco de… Mientras tengo un poco así también. No, no, habla, habla. Bueno, se entiende todo estupendo, la verdad. Te quiero preguntar por tu objetivo en este tour. ¿Cuál es tu rol en el equipo en este tour? Si tienes, no sé, pelear alguna etapa en mente algún día o algo. Salimos con la idea clara de estar ahí al lado de Rick, ¿no? O soportarlo muy bien en la etapa clave de este tour de Francia. Y nada, para mí el que más me da gana también es saber que Rick llega al momento clave del tour de Francia, si haber gastado un gramo de energía más o ir bien colocado. Y esto es el que quiero hacer bien porque esto de Francia no jugamos muchos porque es la carrera más importante en el mundo. Estamos sacando con los corridos mejores del mundo y un pequeño fallo de mi lado puede costarle mucho a él. Entonces, voy así, voy mirando a él que no le ha de falta nada y que no gaste de más del que necesita. ¿Qué tal, ahora te dejo, Álvaro, pero qué tal está Enric después del día de Galibier? Está para todos, igual, no sé, Ibai igual ha tenido que tratar con él o tú, Pablo, qué tal está después del día de Galibier. Claro, seguro. No fue un día que salió espectacular y ya sabemos que habíamos en este ciclismo del día de hoy estos cuatro que están de otro mundo, de otro planeta y el tema es que atrás están todos ahí. Perdió un minutito más del que se podía pensar, suponer, pero el tour de Francia es muy largo. Perdió un minuto de este tour de Francia, sabemos que por la etapa que nos llegan no es nada, ¿sabes? Tenemos todavía seis etapas clave donde se puede ganar. Sí, eso, sí, eso. Me voy a explicar perfecto. ¿Qué, Pablo? Me lo acaba de explicar perfecto, creo. Ah, vale, vale. Pablo está tapado. Pablo no quiere hablar mucho porque luego le llueve. Entonces, Pablo está hoy perfil bajo. Perfil hoy, Pablo… Pobre, déjalo alto, hombre. Bueno, que yo iba a decir, David, que digo, iba a decirte, bueno, será un poco un tour un poco más tranquilo para ti, ¿no? En el hecho de que, bueno, no vienes a ser heredario de Pogacar para ganar el tour, sino vienes para Enric también para hacer lo mejor posible y, oye, pues si pudiese ganar, increíble. Pero claro, por lo que me dices, tú, tu rol es de momento el mismo, ¿no? Aunque, ¿habrá algún espacio así para ti para buscar alguna etapa o no? No sé, tenemos también Oyer, ha demostrado en Dauphiné de montar muy bien el puerto. Entonces, seguramente, que sé, un día vamos, va a estar un día de escapada. Seguramente, hoy la prioridad va a estar de poner Oyer adelante, como puede estar, como estuve en el día de Galivier. Entonces, ayudar también, Oyer, a coger la escapada, porque desde la tele no puedes dar cuenta, pero el día de escapada es fundamental. También poner los chicos que tengo que estar adelante en la ubicación justa, porque se hace una hora, hora y media, o qué que sea, a toda hostia, donde la gente sigue apretando. Oyer, puede ser que se adelanta un grupito de seis, que él no está, entonces tenemos que cerrar este buejo. Luego se va él, con otros cuatro, el pelotón va a cerrar el buejo, entonces es una hora y media muy exigente de nuestro lado. Claro, Oyer ha demostrado de ir muy bien, entonces justo que está un poco adelante. Oyer, ¿cómo hacéis en el día a día para mantenerlo ahí en calma? Porque, madre mía, si es igual de bestia en la bici. Me lo han chivado antes, se ha ido con Enric y con Nelson a reconocer la crono, digo, para pensar en objetivo de hoy, ¿no? Que viene de hacer una crono en Dauphiné muy, muy seria, ¿eh? Sí, sí, claro, joder. Oyer tiene los vatios que puede mover el mundo, pienso, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, puede ser un buen objetivo por él, ¿no? Seguro, y… Sí, 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 estoy de acuerdo. Te estoy notando que estás mucho como de veterano en el ocho del turno. ¿No? La experiencia que tienes ya de haber estado en tantos años al máximo nivel. Y estás un poco como de capitán, ¿no? Bueno, al final, sí, ya he corrido bastante grandes vueltas, ya he visto bastante escenario, bastante cosas que pueden pasar en una grande vuelta. Por esto, después de que el ánimo no estaba 100%, pero nosotros seguimos luchando bien, porque sabíamos que el nivel de Rick es mucho más de esto que estaba sexto día, que se encontró… No estaba todo muy bien. Entonces, ¿por qué preocuparse? Sabimos que puede estar real también con los cuatro, es magnífico y… Nada, luchamos por esto. No, no, no. Es curioso porque… ¿Qué piensas tú, por ejemplo, del nivel de UAE? Tú que has estado ahí en ese equipo, el plantillón que han traído aquí al Tour, el daño que hicieron el otro día en Galivier. ¿Qué te parece esa superioridad? Claro. UAE, de momento, el equipaje que estuve Sky hace diez años, ¿me entiendes? Entonces, han llegado a sacar Tadei, que pienso que es más fuerte del mundo de los últimos 50 años. Luego, atrás suyo tengo un tío como Adam Yates, que se ha hecho podio el año pasado. O Jao Almeida, que el año pasado estaba para ganarse el giro. O también Ayuso, que también ha hecho podio a la vuelta. Entonces, atrás de un liderato muy importante, tiene también tres corredores, que se podrían disputar, pueden hacer podio. Entonces, claro, un equipazo, de momento, es que siempre he pasado una época de ciclismo, y siempre ha habido un equipo que… a una referencia un poco mayor, que tiene también más responsabilidad en la carrera, de controlarla y todo esto. Ahora, claro, esto, tú, David, no sé si te acuerdas, pero el día menos pensado de Movistar, la primera temporada, fue la segunda, ¿no?, la segunda que estaba el tridente en Movistar y demás, con Landa, Quintana, Valverde. Claro, esto es un poco parecido a lo de ahora, ¿eh? Si hiciesen el día menos pensado de UAE, ahí en el bus igual sacan alguno haciendo… Ayuso haciéndole masajes a Almeida y demás, bueno. Tú te has librado de eso. Aquí ahora tenéis, claro, que es Enric y Lazcano, el otro, ¿no? Sí, y luego, claro, también tenemos a Alex, que en un día, con un pelotón un poco reducido, puede disputar bien su papel, ¿no? Entonces… Está preguntando la gente en el chat por el domingo. Porque, claro, ¿a ti el tema de Estrade Bianchi este rato siempre te ha gustado? Es un tema bastante jodido, de momento… Vamos, vamos día a día, porque… Domingo, claro, es un esterrato que no es duro, es un esterrato bastante llano. Y el peligro, como sabíamos todo, es caída, un pinchazo y todo esto y demás. Entonces, batemos la mesa porque seguro va a estar un día muy estresado. Ayer, como había podido ver, ayer estaba viento col de costado todo el día. Estuve el pelotón todo el día abierto, toda la calle, porque todo el equipo quería tener su sitio delante. El domingo va a estar lo mismo. Entonces… Esto es. Oye, Pablo, Ibai, tener ahí a Fórmulo… ¿Cómo está sentando en el equipo? Porque se le ve… Vos de la experiencia, ¿eh? O sea, a Fórmulo se le escucha, ¿eh? Ya te lo digo yo, ¿eh? Como podéis ver el carisma que tiene, se ha integrado desde el minuto uno. Desde el minuto uno ya estaba integrado. Y a mí, por ejemplo, mirar, en este caso, le acabo de avisar hace media horita, oye, ¿hacemos esto en directo? A mí me da muchísimas facilidades para trabajar. Tiene una experiencia que la estáis viendo vosotros ahora unos minutillos. Y es una suerte. Es una suerte tenerla en el equipo, que aporte experiencia a los chicos, que aporte lo que aporta cada día en las etapas. Y yo estoy encantado. Y me imagino que Ibai, pues, parecido, ¿no? En las etapas y fuera de ellas, ¿eh? Muchísimas gracias. Un artista. Da un ambiente de la leche. Grande, grande. Ibai hoy está tranquilo. Pero, por cierto, Ibai y Pablo, os han regalado suscripción al canal. Digo, por si queréis un día renovarla vosotros mismos, que cobráis bien. No tenga que estar la gente aquí a regalaros la suscripción. Venga, un abrazo grande. Tienes que estar la razón del mundo. Tienes que estar la razón del mundo. Yo es que no tengo tiempo ni a ver contenido últimamente. Por eso no lo estoy aquí. Ya, ya, ya. Sí, sí. Vamos a repartir la riqueza. Hay que repartir la riqueza, hombre. Yo quería preguntarte, David, un poco sobre el resto de la temporada. Porque, bueno, ahora en el tour estás, claro, rol más de Gregorio y eso. Pero yo, por ejemplo, cuando te fichaste por Movistar, una de las cosas que más veía y más cosas que podía pensar de ti, digo, joder, va a tener esa libertad que quizás en UAE, pues al final estando supeditado a Pogacar, pues tenías menos oportunidades. Pero bueno, aquí en este tour no, pero en el resto de lo que queda de temporada, en esas clásicas italianas, Lombardía, por ejemplo, ¿cómo lo tienes? No sé si harás la vuelta. ¿Dónde te vamos a ver a ti? Sí, claro. Dicemos que mi objetivo este año estaba... me gustaba hacer bien también las denas, que hemos fallado, la vieja que siempre me he encontrado bastante bien. Este año no estaba a tope, ¿sabes? En un ciclismo que va así rápido se te falta un 1% de que está lejos, ¿me entiendes? Sí. Y ahora nada, además después de este tour vamos un poco a ver de coger nuestro sitio en la clásica italiana de acabar de temporada, seguro que tengo muchas ganas de volver, ¿sabes? Y por nada, por disfrutar un poco, por tener un poco de esta ambición también. Levantar los brazos, ¿no? Que eso es lo que... Sí, esto es. Que, ¿sabes? El ciclismo es un deporte muy duro, que salimos 200 y solo uno gana, pero todos quieren ganar al final. Entonces, estamos acá trabajando duros por esto, sabiendo que nuestro día va a llegar. Una cosa, yo no tengo ninguna más, pero sí que has comentado al principio lo de que vais con miedo, bueno, tú en tu caso has dicho un poco de miedo, ¿no? Y en el pelotón el hecho de que vais a muchos vatios y demás. ¿Crees que ha influenciado un poco lo de las caídas en Itzulia para... Que decía Peyo Bilbao, por ejemplo, cuando ocurrió aquello de... Vamos a... Igual tenemos que parar un poco o ser un poco más conscientes. ¿Crees que eso ha pasado? ¿Que el pelotón realmente ahora es más consciente del peligro? ¿O es casualidad y no es que haya... Yo, te digo, hablo con... Sí, con mis compañeros en el pelotón y veo que todo después... La misma suerte... Estuve en la caída de Itzulia y también en la caída de Dauphiné. Son dos caídas más gordas que hemos tenido este año. Entonces, seguro que con el tema de la emoción soy un poco... La tengo un poco más arriba de un tío que no ha visto uno o que la ha visto por la tele. Y... Nada, el tema es que... El pelotón seguramente... De momento, es mucho más consciente que se puede hacer muchos daños en unas bajadas. Porque, claro... El tema es que... Pienso mi... Mi sentido es que... Anteriormente, cuando teníamos los frenos tradicional... Cuando estabas bajando a 60 por hora, tú sabías que no podías pararte. Porque los frenos nos frenaban. Hay un límite. Ahora, la gente piensa de poder bajar a 60 por hora y poderse parar en 40 metros. Pero, claro, el neumático no va a aguantar el asfalto. Se están mojados. Entonces... También, si tú puedes frenar... El neumático no lo aguantas. Esto... Esto frenazo de repente. Eh... Y luego, cuando una bajada es técnica... Todo el mundo quiere estar delante. Si uno frena un poco antes... Si es necesario, la gente de atrás lo adelanta. Espero que va mejorándose. Porque... Si no, va a estar... Muy dura como cosa. Buena respuesta, eh. Buena respuesta. Creo que todo el mundo va por el mismo camino, eh. Yo la última, porque supongo que tendréis que marchar. No sé a qué hora tendréis que ir para allá, pero... Eh... David, ¿has visto algo de la crono ya? ¿Sabes cómo es la crono de hoy? ¿Qué podemos esperar para la crono? ¿Qué es? ¿Para rodadores? Va a estar un día bastante divertido por la general. Pienso que con los cuatro adelante se la van a jugar bien. Y... Yo, personalmente, he visto que hay un poco de llano al principio. Un puertitos. Y... Normalmente se presupone que se llega a cruzar el puerto con 20 minutos. Más o menos. Y... Nada. Ahora... Vamos a ver... El viento parece bastante flojo. Entonces, nos va a influenciar muchos. Y... Nada. ¿Hoy qué es? ¿Día de paseo para ti? ¿O esfuerzo grande? Relativo. Sí. Contra el ojo nunca. Siempre hay que estar cuidado con el corte. Pero... Sí. Hoy va a estar tranquilo. Después de los tres de ayer... Estoy acá por otra etapa. Entonces... Vamos hoy a... Dejar la pata un poco... Que se relaja el músculo. Porque después de ayer está bastante contraído. Y esperarnos las próximas etapas. Vale, vale, vale. Es que claro. Decirle tranquilo a un tipo que va a hacer la contrarreloj a 50... Claro, claro. O sea... Por eso digo que... Sí, por eso digo. Tranquilo es... Relativo a la cosa. Relativo. Eh... Ibai, por cierto, dice aquí... Iker... Aupa. Recuerdos de Xavi e Iker desde la playita. Eh... Tus amigos... Supongo que serán... Eh... Están en la playa, eh. No caigo ahora. ¿No caes? Qué feo. Xavi e Iker. Qué mal eso, tío. Tú disimula, Ibai. Siempre hay que disimular. ¡Ah, sí! Es increíble. Tiene fans y... Xavi el enano de Sodupe. Ah, vale. Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Lo raro es que estoy diciendo esto. Es increíble, tío. La fama... Es que te llega la fama. La gente te reconoce y tú... No, no conozco. Hombre, no. Hay que estar atento ahí. No me he acostumbrado todavía a esto. Ya, ya, ya. Pues nada, chicos, que vamos a dejar marchar, ¿no? Que tendréis que... ¿Cómo es el plan del día, Pablo? Hoy que... Es un poco extraño. Hoy salimos como escalonados. Como te comenté, Nelson, Oyer y Enric han ido a hacer el reconocimiento de la crono. Y ahora, por ejemplo, a las 11 y media nos vamos el doctor, se va y va y me voy yo. Se va también... Me parece que es Gaviria, que es el primero en salir a la una. Abren... Hay como un break ahora también para hacer un pequeño récon. Me parece que es eso, como a... De 10 a 11 y pico. Ha empezado ya. El récon era de 10 a 11, me pone a mí... Lo mire yo. Ah, por eso... Sí, sí, no, no. Que no lo sé, porque como sé que llegamos hoy un poco más tarde, solo sé eso. Y van un poco escalonados en función de la orden de salida que tengan los chicos. ¿Tú a qué hora vas? ¿Sabes? A la una saco del hotel. A la una. Y a la una es cuando empieza, por ejemplo, Fernando ya a la una y cinco o algo así, me parece que sale. Sí, tenemos suerte que estaba acá cerca la salida de la meta, entonces... Podríamos irnos bastante escalonado. Volvéis en bici luego, ¿no? Sí, sí, 7 kilómetros cerca. Una duda, ¿a qué hora os soléis levantar, en general, cuando la etapa es a las 11 o así? Porque hoy a lo mejor es un día especial. Pero, por curiosidad... Ocho y media. Tenemos suerte a las ocho y media. Normalmente acabamos estos tours de momento. Se acaba bastante tarde las etapas. Llegamos en el hotel algo como a las seis y media, me parece. Ahora, luego, la mañana no da tiempo de dormir un poco más. Ocho y media está bien. Dicen en el chat que no hemos hablado de Gaviria. Es verdad, que ha empezado muy bien. Que ha tenido días muy buenos al sprint, ¿no? La verdad. Sí, claro. Está ahí luchando por... Todo el día luchando con los mejores, ¿sabes? El nivel, como hemos dicho, está así alto, así arriba, que... Tengo que está siempre ahí adelante luchando y seguro que también por él con la pata que tiene va a llegar. Es que veo a Pablo haciéndole gestos. Alguien que está fuera de la cámara, que esto lo digo. No sé quién está ahí, pero Pablo está haciendo gestos. A ver si os suenan esos dos. Ostras, así es imposible, tú. Vemos que si no suenan. Así es imposible. Hay uno que tiene mucha planta por ahí. La gente... ¿Quieres que te diga quién es? Me van a matar. Vaya encerrona, vaya tal. ¿Quieres que te diga quién son? ¡Ah, hombre! Enrique, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿El reconocimiento? ¿Cómo ha ido? ¿Entrevista hoy? No, no, no. Bueno, estábamos charlando con Fórmulo. No te preocupes, estás librao. Este viaje no te ha dado a ti. ¿Lo entendéis? ¿A Fórmulo? ¿Se habla espectacular? Si es un escándalo. Bueno, un escándalo... Muy bien. Muy bien. Es por decirte que hablando es castellano. Venga, chavales. Chao, Enric. Que... Es eso, acaban de llegar del reconocimiento. Se ducharán aquí y nos iremos para la clono. Como decía, este primer bloque. Bueno, Pablo. Os quejáis de los hoteles, pero está bien, ¿eh? Yo me tengo que ir. Bueno, yo también. Vale, Ibai. Un abrazo. Chao, chao. Adiós, Ibai. Se ha cortado. Ahora, ahora, ahora. Os dejo con los juveniles estos. Nada. Venga, Ibai. Chao, chao, chao. Que nada, vosotros también, ¿no? Que tendréis que... Si os parece, os apetece, otro día volvemos a entrar, así que tengamos... Sí, sí. Nos coordinamos y seguimos haciendo algo. Esto, por lo que sea, ha coincidido, y tengo que deciroslo, en un día que es gracioso. Pero se lleva hablando mucho tiempo. O sea, que parece que esto es un mensaje subliminal. ¿Por qué? Porque Alix ayer metió la pata hasta el fondo. Porque hasta el fondo metió la pata. Ya lo digo yo, no hace falta que lo diga Pablo. Pero esto no iba a ser... O sea, esto no tiene nada que ver con lo que pasó ayer. Esto llevamos hablándolo meses. Y no es broma. Claro, claro. Ha sido casualidad, pero bueno. Ha sido casualidad. Quedaba gracioso. Por eso no os lo anunció, porque quedaba gracioso. Pero... Pero ya está. Eh... Pues nada, Pablo. Eh... David, mucha suerte, eh. Lo que queda de tú. Ha sido un placer conocerte, eh. La verdad, eh. Ha estado guay, eh. Por ser todo mío. Chicos, que se den muy bien y seguir así con los directos. Que amenizáis la mañana a todos los que les gusta el ciclismo. O sea, que... A tope con ello, eh. Con los vídeos de YouTube. Bueno, tú... Dale calor a los vídeos. Dale calor a los vídeos. Pablo, por si acaso no lo pongas mucho ahí cuando... Cuando estéis todos, eh. Que yo... Vale, vale, vale. Ya sabes. Fertil bajo. Fertil bajo. ¡Hala! Venga, anda. Chao, chao. Chao. Gracias. Eh... Bueno, pues... Oye, primera sorpresa del día. Ni tan mal, ¿no? Eh... Ahora fuera de bromas, eh. Ahora fuera de bromas, de verdad, eh. Eh... No tiene nada que ver con lo que sucedió ayer. Ha sido de verdad una coincidencia. Llevamos mucho tiempo preparando esto porque queremos hacerlo varias veces a lo largo del tour. Literalmente esto se empezó a gestar de... Bueno, gestar. Que surgió la idea de hacer algo en Burgos. O sea, fíjate que estábamos en Burgos. Cuando Albert estaba aquí. Sí, 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 sí. Y... Y... Y lo queremos volver a hacer. Queremos ver si se puede... Siempre hay que intentar que sea días. Pues hoy, por ejemplo, era un día maravilloso porque con la crono ya veis que como salen tarde pues se puede hacer. Pero creo que está chulo, ¿no? Poder acercaros un poco al equipo y... Y poder meternos ahí a charlar con alguien. La verdad que ha sido... Eh... Una sorpresa muy, muy buena de fórmulo, eh. Sí, John, cuando Gabriel estuvo los primeros días y eso, habló con él. Pero claro, habló en italiano y... Joder, o sea, ya sé, porque tú a Davide lo oyes hablar en cualquier entrevista y tal y se nota que es un genio, ¿no? Pero claro, no me esperaba yo que en español, claro, si lo llegamos a saber, Gabriel podría haber hablado en español con él. Pero perfecto, eh. O sea, se le ha entendido todo, la verdad. Que dice Enric que no. Joder, pues es que es imposible, creo. Porque le quería vacilar, por alguna cosa, pero... Es más difícil hablar... O sea, es muy difícil ya algún verbo o alguna cosa, pero vamos, que perfecto. No, no, no. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh... Nada, no voy a comentar nada más de lo de ayer porque creo que tampoco hace falta... Darle demasiadas vueltas. Simplemente quería decirlo porque os he leído a todos. No era Pablo el que tenía que tomar esa... Nada más... Esta es nuestra casa, como el que dice. No, Pablo viene de invitado. Simplemente. Ayer Alix en Eurosport metió la gamba porque públicamente hizo un comentario muy desafortunado, fuera de lugar, injustificado 100%, acerca del trabajo que hace Pablo Ordórica. No lo compartimos en absoluto. Pero, yo el primero, me parece una pasada de freno terrible. Me parece una pasada de freno terrible. Y ya está. No queríamos hacer nada más. No era un... No queríamos... Ya está. O sea, que tampoco pasa más, eh. Alix metió la pata, metió la pata. Ya está. Alix debería... Os habrá disculpado, no lo sé, con Pablo o lo que sea. Y ya está. Y a seguir el baile, ¿no? No pasa más. Sí, que lo habrá hecho con más o menos cariño y sin tal. Pero, o sea, el hecho es feo. Entonces, pues, está claro que por mucho que aquí... Que yo lo he dicho muchas veces, que a mí me encanta Alix con su movida, con sus cosas y tal. Pues, ayer se equivocó. Y ya está. No pasa nada. Yo también me equivoco. Hay días que me equivoco. Estoy aquí diciendo 50 tonterías. De 50, 49 me hacen gracia o son graciosas o son normales o se pueden decir. Y una me paso de frenar. Pues, igual le paso a Antonio. Pero, en el caso ese, pues, se tiene que... Creo yo que con Pablo en específico. Sobre todo porque es un altavoz muy grande al final donde estás y... Efectivamente. Joder. Básicamente, no es un comentario que se tenga que decir públicamente en la televisión. Ya está. No hay más. No. Y que no se... O sea, yo qué sé. Si tienes confianza con él, le puedes hacer la coña. Pues, puede ser. Pero no parece que sea el hecho. No, no, no. Sobre todo porque a Pablo le molesta bastante y... No lo es. Y tú metiéndole la broma y yo viéndole la cara y me sabía mal. No, pero porque ya le había dicho que... O sea, que no... A ver. Lo quería tratar así con él porque él no tenía que decir nada y ahora lo iba a decir yo lo que tenía que decir y ya está. No, no. Si él... Bueno, ayer en el reel del día... Sí, pero eso. Él dice que no lo quiere comentar. Que no quería eso y ya está, pues oye. ¿Qué dijo? O sea, porque habrá alguno que no se ha enterado que es lo mejor que puede pasar, pero simplemente dijo... Bueno, simplemente. Dijo que... O sea, estaba hablando de Movistar y de tal, pues salió el tema de Pablo. Entonces, pues empezaron a hablar Juan Clavijo y Antonio Alix de Pablo y de lo que hacen en Movistar. Entonces, pues empezaron a decir... Bueno, era más decidido a los vídeos que hace ahora Pablo andando en bicicleta. Sí, no, no. Pero digo por darle el contexto, porque el corte que hay en redes es verdad que es el final. El inicio empiezan a decir como, joder, que Pablo... Antonio diciendo, ¿no? Pablo, joder, el más famoso de Movistar, eh. Ni... Ni... Ni Enric, ni nada. El más famoso... Pablo ya, tal, no sé qué. Bueno, eh. Yo solo... Es que se ha pasado Enrique. Es que esto es profecía. Esto es profecía. Pero... No... No... No creo que haya sumado puntos, eh. Es que no me... No me he dado cuenta. No. Se ha pasado Enrique. Ha estado la Enriqueta, chat, eh. Esto está, eh. Y encima Formolo dice que está bien, eh. Que está en nivel, eh. Es que se viene, eh. Formolo... Es que yo no quería, eh. De verdad, eh. Yo después del Galibier es que no quería, pero es que... Es que estamos pa' top 5, eh. Es que estamos, eh. Ja, 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 ja. Nada, eh. Bueno, pues lo termino. Que... Entonces, eh... Siguiendo esa conversación, pues Antonio dijo... Eh... Eh... Ahora, pues Pablo, que... Que da... Y da consejos de cómo ir en bici. Que lleva dos días montando en bici. Y es como si yo doy consejos de... De hacer vídeos de YouTube. Y... Y claro... El... O sea, si tú coges ese corte, la verdad que es... Que tenéis el corte... De verdad, que es que no, porque no queremos... O sea, es que no quiero meterme tampoco en esta movida porque no me aporta. De verdad. O sea, es que no me aporta nada. Tenéis el corte por ahí por Twitter si lo queréis ver y ya está. Por explicarle a la gente que estaban preguntando que no lo sabían. Es un... Es... Es desagradable. Es una falta de respeto enorme. Es una pasada de frenada. Eh... Stop. Ya está. No hay más. Hasta... Hasta... Hasta lo siguiente. Vaya genio, eh. Pablo Ibai y... Fórmulo, eh. Vaya tres... Me encanta. Fórmulo me... Me... Me ha sorprendido mucho, de verdad. Me ha parecido un sorpresón, eh. Bueno, venga. Vámonos a... A... Charlar de la crono del día de hoy. Hay que hacer brevia. Hay que... Hablar un poco de lo que puede pasar. De los cambios o no que pueda haber en la clasificación general. Creo que de lo de ayer lo hemos dicho todo, ¿no? Porque como esta gente entraba justo a las once, creo que lo hemos cerrado todo, ¿no? Hemos hablado del sprint. De lo de que Bora y Neos... Sí. Yo... De ayer hemos comentado todo. Lo único que falta por decir... Que el Tour tiene un problema con las etapas llanas, muy bestia este año. La verdad. Hay que reconocerlo. Bueno, ayer fue una etapa... Joder, ayer yo no le puedo pedir mucho más a la etapa, eh. O sea, que hubiese salido el corte y se hubiesen ido y tal. Pero bueno, eso ya depende un poco de... De lo que... O sea, de... Sí, pero... El inicio estuvo bien. O sea, el inicio... Estuvieron toda la etapa. No bajaron de los 42-43 km por hora. Se fue rápido. No había fuga, vale. Pero... Da igual. O sea, se iba rápido. Y el momento era el... La tensión del inicio con la carretera mojada. Bueno, lo que ha contado Davide. Eh... No sé, yo para mí la etapa de ayer no la metería en nada. A ver, tenéis en el... ¿Me lo puedes pasar el link? Eh... Bueno, espera, si no lo busco. Que dice ahí el Chaparretes en el chat que... Que Philipson se ha disculpado... El Chaparretes. El Chaparretes. Se ha disculpado con... Que con Van Ayer. A ver. Eso es. Para mí la etapa de ayer no... No es... No entra dentro de etapas en las que hay que eliminar. Para mí, bueno... Podría haber sido mejor. No, no, porque ayer se juega al viento. Ayer se juega al viento y no... Y no... O sea, y no sale y ya está, no pasa más. Falta viento y ya está y... Pero no ha puesto story. ¿Qué ha sido? ¿En un comentario o algo o qué? ¿O dónde...? ¿Dónde...? ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? ¿Quién has sido? Bueno, da igual, sin más. ¿Quién has sido? Está por ahí. No, yo creo... A ver, la verdad, os soy sincero. A mí me gustan, pero... Pero... Siento que... O sea, yo digo en el caso ayer, ¿eh? En general. O sea, justo la de ayer, como tienes lo del viento y tal... Bueno, vale. Pero la realidad es que no le están saliendo bien las etapas llanas al Tour. Y no decirlo... Es el faltar a la verdad. O sea, están siendo días complicados de seguir. Hostias, no... O sea, la de ayer, insisto, ¿eh? La de ayer, al final, con lo del viento, es como cuando haces la vuelta una etapa hacia Zaragoza. Si sopla mucho, se va a liar parda. Si sopla a mitad, depende de la ambición, ¿no? Pero... Yo creo que el Giro en las etapas llanas acertó mucho más que el Tour de Francia. Y eso es una verdad. Es una verdad. Y la cosa es que el Tour, por ejemplo, en el recorrido que ha planteado este año, tiene mañana otra etapa. Que yo espero que la de mañana sea con pelea. Pero que puede ser también un sprint. Pero yo espero que hay mascotas sea una etapa de pelea. Pero puede ser igual. El domingo, la del Esterrato. Que, como ha dicho Fórmulo, es jodida la cosa, ¿no? Jodida, jodida. Le ha parecido un día complicado. Pero es que la semana que viene también hay varias, ¿eh? Porque la semana que viene, os recuerdo que hay una etapa de media montaña y dos etapas de montaña el fin de semana. Entonces, vamos a tener mucho de esto en el Tour. Entonces, si la dinámica es la misma en todas las etapas que vamos a tener hasta que llegue la tercera semana, se nos va a hacer largo el camino, la verdad. Yo os lo digo. Simplemente por eso, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. O sea, yo, por ejemplo, los sprints creo que están siendo guays porque no sabes quién va a ganar. El de ayer fue muy bonito, por ejemplo. Pero es verdad que lo que tú dices, que falta el aliciente previo. O sea, para mí, de todas las etapas que hemos visto en este Tour, los últimos 15 kilómetros, 20, 30, te los comes. El resto, la verdad que es una... Y yo, que me tengo que ver todos, es una mierda. O sea, yo, si las etapas estas fueran de 50 kilómetros, sería feliz. Pero... Y creo que los aficionados también, ¿eh? También te digo. Pero, Chat, ¿y dónde ha puesto esto Philipsen? Porque sí que lo leo, pero no he visto que Philipsen haya subido un post a Instagram. Ah, perdón, vale. No, no, era la foto de al lado. Hostia, he hecho la de... Joder, madre mía, tú. He hecho la del abuelo Cebolleta. Perdón, mira la foto de al lado. ¿Dónde está eso? En su Instagram. En el Twitter de Copedaleando lo tienes, que es donde me va a pasar la gente. Dice Jasper Philipsen. Por supuesto que estoy decepcionado de ser relegado ayer después de una carrera muy frenética. Quiero disculparme con Bout Van Aert. No estaba tratando de encerrarlo o forzarlo a entrar en las barreras a propósito. Como todos los corredores, soy súper competitivo y quiero ganar todas las etapas, pero no a toda costa para la seguridad del piloto. Le he dado traducir, ¿eh? Igual está un poco tal, ¿eh? Lo que hacemos como sprinter ya es el póker de las apuestas más altas que puedes jugar como ciclista, pero nunca montaría conscientemente de tal manera... Nunca... pilotaría, nunca... No sé cómo decirlo. De tal manera que pongan peligro a otro... Correría. Correría, sí. A otro ciclista. No puedo decir que no habrá algún contacto porque todo es parte de correr al más alto nivel. Y no hay más nivel alto que el Tour de Francia. Seguiré tratando de ganar lo más rápido y justamente que pueda una vez más. Agradecimiento al equipo, no solo por apoyarme, sino también después. Mañana nos vemos de nuevo, dice. Bueno, si pides perdón es porque crees que has hecho algo mal. Sí, sí. Lo que dice es que no lo hace a propósito, que también puede ser... O sea, me refiero... Puede ser un acto inconsciente, mal, que lo tenga inconsciente, pero es algo que tiene que corregir. No opina igual. No, no, claro. No opina igual. Es algo que él tiene que corregir, eso 100%. 100%. Pero bueno, ahí está. Sí, sí. Ahí está la historia. Bueno, oye, pues también está bien, ¿no? Las disculpas de Philipsen después de lo de ayer. A ver qué tal el siguiente sprint. A ver qué tal. Porque también tienen que estar en Alpecin, ¿eh? Medio rarunos, ¿eh? Es que no están ganando. Medio rarunos. Y no están ganando no porque le descalifiquen a Philipsen. No están ganando porque no tienen las patas para ganar a Cavendish ni a Grönnewegen. En concreto, porque el primer sprint sí que es verdad que ahí no tuvieron posibilidad, pero sí, sí. El año pasado ganaban sin querer y este año… Es que esto es el Tour, ¿eh? Sí, no, no, no. Que le está costando, que le está costando. La verdad es que hay que reconocer que en primavera iba volando, ¿eh? También hay que decirlo, ¿eh? O sea, la temporada de Philipsen ha sido muy bestia. Lo que pasa es que, claro, venía de ganar tanto el año pasado en el Tour que parecía que en un Tour sin Merlier, sin Milan, por ejemplo, ¿no? Pues iba a destacar más y le está costando, y le está costando. En el post Van Ayer dice que no hay problema. Bueno, pues ya está. Disculpas aceptadas y para adelante. Y para adelante. Venga, vamos a la crono, vamos a la crono. Que no nos hemos puesto todavía con ella. Son ahí 35. 25 kilómetros, 300 metros. La verdad que no tenía mucha pinta de que Fórmulo se la supiera, pero creo que la definición que ha hecho Fórmulo es bastante clara. Para mí es una crono pura de especialistas. De verdad, ¿eh? O sea… Está la subidita esa ahí en medio, pero creo que es una subida muy del perfil, poco de la realidad, si queréis que os diga, ¿eh? O sea, no creo que sea casi ni evidente la subida, ¿eh? Por lo que tengo entendido, va a ser una crono. Bueno, bastante para rodadores, en la que si encima no hay viento, yo personalmente, personalmente, creo que vamos a ver pocas diferencias. Albert seguramente piense distinto. Os pongo el mapa. Pero yo siento que vamos a ver pocas diferencias. Hombre, yo creo que las diferencias las va a hacer un señor. El resto… Este es el mapa de la crono. Se sale ahí haciendo como un loop en… Un loop aquí en esto… Ya, ya. O sea, sé que lo dices por Remco, ¿eh? Ahora hablamos de eso porque ahora lo… Pero yo creo… O sea, a lo que voy a ver es a que… De hecho, curiosamente, el nombre que más ganas tengo de ver es Carlos, porque está situado en una posición en la que está jodido ahora. Porque es que… Menos Landa de los ocho primeros, quitando a Landa, que está además en otro rol… Es que son muy buenos contrarrelojistas todos. Que Carlos no es mal contrarrelojista, pero es que estamos hablando de Pogacar, Remco, Vingegaard, Ayuso, Almeida, Primoz Roklic… O sea… Claro, especialistas puros. La verdad. Tiene que intentar… Bueno, defenderse, ¿no? Porque él puede hacer una muy buena crono, pero… Sí, tiene que hacer una muy buena crono. Hoy es un día para perder el menos tiempo posible con la gente que tiene delante. No por que él sea malo, sino porque los otros son muy buenos. Sí. Pero… A ver… Yo creo que hoy… Hoy, Remco… Es que… Es como siempre. Esto es una… O sea, no sabemos, pero… Lo único que podríamos intentar ver en maps es si esto es un descenso, que no lo sé. Entre el segundo tiempo cronometrado, que será el de la cima de la subida que ponen… Supongo que esto sea bajadita, que sí que tiene así como algo de curveo… Pero luego ya estáis viendo que el resto… Es que no hay… Sí… O sea, hay una curva al entrar al pueblo y ya. No hay más, eh. O sea… Sí. Es que no hay más. El segundo es el tiempo… O sea, el segundo es el alto, que es donde ha dicho… David, que cree que… O sea, que se espera llegar ahí con 20 minutos. Sí, sí, eso es lo que ha dicho. Entonces… Eh… Que igual ahora los que han ido a reconocerla dicen… No, no, 20 es mucho, 20 es poco, tal… Verdad que de ahí a… A meta… Mira, le podríamos haber preguntado a Enrique y a Nelson que venían de hacerlo, pero bueno… Yo le he preguntado, pero… No lo ha oído… Ah. Pues yo tampoco te he oído. No lo he oído. Cuando he dicho lo de… ¿Cómo ha ido la… ¿Cómo ha ido el reconocimiento? Y entonces ha dicho… Hoy hay entrevista. Ah. No sé si es que no lo ha oído… Bueno… Yo tampoco. No me he dado cuenta tampoco yo, eh. Se habrán solapado nuestras voces o algo y nos ha oído. No me he dado cuenta. Que… Bueno, pues eso, que ya lo estáis viendo. La única parte es esta de aquí, el descenso, que supongo que hayan ido a reconocerla, pero realmente son… Bueno, a ver… Una, dos, tres, cuatro, cinco… Seis curvillas. O sea, tampoco… No es una locura, ¿no? No es una locura. Pero… Pero, bueno… Eh… Lo tenéis el reconocimiento en el chat. Que lo tenemos el reconocimiento en el chat. El reconocimiento que ha hecho Lazcano. Vale, ya, pero es un vídeo. No es lo mismo las sensaciones o… No, no, no es un vídeo. Es el Strava. Pero claro, es que esto… Bueno… Ha hecho 41, 55. Pero claro, no creo que haya hecho a tope, ¿no? ¿O qué? Pues no, hombre. No. Mira, la subida, para que veáis, se sube máximo 400 metros. Y las pendientes son el punto máximo… Mira, sí que hay una rampa al 8, 9, 6, 5 y a partir de ahí baja. Hay un par de… Hay otra rampa aquí al 8 y pico. Hay como dos rampones. Como dos rampones… Y luego se… Y luego el descenso. Se… Se… Hay… 11,7 marca aquí a Strava también. Igual lo estáis viendo un poco pequeño. Ah, pero que sí. Que es… Es crono para especialistas, está claro. Sí. Pero bueno, pero es una rampa al… A ver, obviamente no es… No es… Ya era 100% porque tienes esto, ¿no? Pero… A ver, lo que pasa que los especialistas que hay en el… O sea, rollo, los primeros de la general del… 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 Del tour. Que son especialistas. No les viene mal esto tampoco, ¿no? Al único a Remco, que a lo mejor en una crono más llana te puede hacer más daño. Puede ser. Pero… Pero bueno. A ver, esto qué es. Esta es la bajada. Esta es la bajada. Hostia, carreterita guapa, eh. Mamá, eh. Carreterita divertida, eh. Menos más que no llueve. No ha dicho que llueva, ¿no, Fórmulo? Ni más. No, no. Ha dicho que no. Que no llueve y que no hace viento. Ah, pero ya estáis viendo. O sea, sí que trazar es importante en el descenso. Eso sí es verdad, eh. El sermento es un kilómetro al siete de media. ¿Tanto? Un kilómetro al siete de media. Pero no será un kilómetro al siete de media. Será una rampa al once y el resto al cinco o algo así, ¿no? O sea, no creo que sea constante al siete, ¿no? Pero bueno, los cuatro magníficos son los cuatro magníficos. Carlos todavía no puede decir que está en esa mesa. Hombre, no, claro, claro. Un poco de saber dónde está cada uno. Que les puede ganar en este tour, pero... A ver. Perdón, sí. Evidentemente lo que he hecho es definir una media. Sí, sí, tiene sentido. Pero que quiero decir que... Que sea media al siete por ciento no quiere decir que sea constante al siete por ciento. Pero es lo que quería recalcar. Es lo que quería recalcar. Nada, nada. Que si hay una rampa al once por ciento... A ver, el descenso está chulo. La verdad, no te voy a engañar. Es una carreterita fresca, ¿eh? O sea, está carreterita estrecha, curveo, tal, en descensito. O sea... Este ha dicho el viento. Buah, esto está bastante cubierto del viento. Yo, más que nada, la lluvia. Eh... Aquí si hubiera lluvia... Puf... Eh... No, pero no. Pero bueno, ni tan mal. Oye, ni tan mal. Esto le puede dar un poco de salsa, la verdad. Le puede dar un poco de salsa. Sí. Sí. Bueno, a ver. Pero sí lo he puesto. ¿Pero qué he puesto esto? Perdón. Que usted le he metido esto. Bueno, a ver. Me ha quitado el Google Maps. Aquí mañana ya ni vengo. Ya... No, a ver. La historia ahora es pensar en diferencias. Básicamente, ¿no? O sea, la Kronor tiene esa cota. Pero no es una cota que perjudique en ningún momento a ninguno de los de... De los de la general. Yo creo. Eh... Renko... Pogacar es líder. 45 segundos. Renko... El siguiente. 50 segundos Vingegaard. 1'10 Ayuso. 1'14 Roglic. 1'16 Carlos. 1'32 Landa y Almeida. Y a partir de ahí se abre la brecha a los 3'20 de Chico. Cone 3'21 de Egan y de Jorgenson. ¿Vale? ¿De quién? Julio. Eh... La historia es... Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Se va a poner de amarillo Renko? ¿Sí o no? Claro. De hecho, voy a haceros una cosa. Porque viene la segunda sorpresa del café. Ojo, cuidado. La segunda sorpresa del café. Vale, vale. Segunda sorpresa del café. Hay calentada en... Hay calentada espectacular. De Paco Santini. Ha venido Formolo al directo. Os subo la apuesta. Eh... Santini, sabéis que está siendo patrocinador, compañero de estos cafés a lo largo del tour. Buenos días, Renko. No, eso sería en el tiro. Para que conozcáis cómo todo viene, de dónde viene todo esto, ¿no? La persona... O sea, a la que le tenéis que agradecer toda esta historia es Osuna. ¿Vale? Como el cantante de reggaetón, pero con ese. Eh... Pero también tiene flow este, eh. Tiene flow. Tiene flow. Tiene flow. Paco Osuna es el elemento importante en la historia. Es Paco Santini, España. No, Paco Osuna. Paco Santini. Paco Santini es tu padre. Paco Santini. De ahora en adelante. Osuna. ¿Vale? Eh... Está muy contento. ¿Vale? Todos Santini están muy contentos porque ayer publicamos el sorteo. Eh... Funcionó muy bien en redes sociales. La acogida está yendo bien. Los cafés están yendo bien. O sea, todo está yendo bastante bien. Así que hay calentada. ¿Vale? Calentada máxima. Calentada máxima. Para la gente que estáis aquí en el café y la gente que nos veáis en YouTube pronto. Porque la calentada se va a acabar a las 3 de la tarde. Literalmente. Se va a acabar a las 3 de la tarde. 15-03. Claro, 3 de la tarde, horario España. Español. ¿Qué va a pasar? En Europa, Madrid, no sé qué. Ahí lo estoy poniendo. Os paso ahora mismo al chat un formulario en el que tenéis que poner quién creéis, correo, y quién creéis que va a ganar la crono del Tour. Hasta las 3 de la tarde máximo para participar. ¿Qué voy a dar? ¿Qué va a dar Santini en este formulario? Un descuento del 15% para una grupeta. Esto, sobre todo gente que andáis en grupeta. En un diseño custom para mínimo 15 unidades de maillot. O sea, tú con tu grupeta sales los domingos, pues te doy un 15% de descuento en un diseño custom en Santini si aciertas el ganador. Obviamente lo sortearemos entre todos los que acierten, si hay varios, del este, ¿no? O sea, que vamos volando. Vamos volando. Os lo paso ya para que podáis participar. Un segundo, un segundo. Ahí lo tenéis. Os lo voy a mandar. Espérate, que tengo yo aquí abierto el formulario, pero no tengo el enlace bonito. Para que aprovechéis ahora que todavía… Esto para vosotros y para la gente que nos está escuchando en YouTube, pronto. Si has llegado tarde, entérate. Están pasando cosas en los cafés. Si has llegado tarde, ya sabes lo que tienes que hacer. Llegar al directo. Efectivamente, efectivamente. Pues ahí lo tenéis, ¿eh? Ahí lo tenéis. Podéis participar. Tenéis que poner un email, obviamente, para poder contactaros. Y el ganador, ¿vale? Una respuesta por persona, una respuesta por email, como dice aquel. Entre todos los que acertéis, sorteamos ese 15% de descuento en un diseño custom de Santini para la grupeta, ¿eh? O sea, que cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Nos ayudan a diseñar los de Santini para que estés súper guapísimo. Lo que tú quieras, Fran. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. De hecho… Lo que quieras. Lo que quieras. A ti lo que quieras. De hecho, acabo de leer en el chat al culpable de la movida poniendo una calentada todavía mayor. O sea, lo de la calentada del calentado es doble. Dice, ¿fundamos grupeta a pie de grupeta? A pie de grupeta. A pie de grupeta. A pie de grupeta estaría guay, ¿eh? Estaría guay, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, básicamente. Que podéis participar. Hacedlo porque, oye, entráis ahí en un sorteo top. Esto también para la gente de YouTube. Vamos a lo de antes. Vamos a lo de antes. Mientras va participando la gente, vamos a lo de antes. Eh… Es fácil acertar, además. Claro, o sea… Sí, hombre. No es difícil. Bueno. Bueno. Ah, porque tú tienes claro que va a ganar Remco, ¿no? Mi duda es si eso lo ha vestido de marido. Vale, que va por esos dos mesazos. Mi única duda es esa. Eh… Vale, ahora en serio. Ahora repito la pregunta para la gente del chat. ¿45 segundos creéis que es…? Yo creo que sí. Sí, ¿te estás seguro? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? ¿No tienes claro y qué? Mmm… Que le voy a meter 45 segundos a Pogacar, ¿eh? Claro, pues estoy diciendo que es difícil. Ah, que es difícil. Ah, pensaba que decías que sí, o sea, que lo iba a hacer. Si he dicho que es difícil, no puede decir que sí. No, no, pero te había entendido… Te había entendido, sí, perdón. Te había entendido. Eh… Yo es que no lo veo… De hecho, ¿no le dais opciones a Pogacar de ganar la crono? Bueno, si Remco hace la suya… O sea, si Remco hace una crono a su nivel, no. O sea, bueno, luego… La magia de Vingegaard, de… 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 De Pogacar, pues… Son capaces de hacer cronos… Estratosféricas. Pero si Remco hace una… En… En condiciones normales, Remco tiene que meterle tiempo a… A todos. Y ganar, lógicamente. Solo un Filipo Gana le podría ganar. O el… Este… El… O sea, es que está a ese nivel. En eso estoy de acuerdo. Pero… Pasa que… Pero… Hacemos el típico… Eh… Repaso este. El… El uno por uno este que se puede hacer. Se ha caído… Se ha caído… Se ha caído… Mi única duda… ¿Sabes por qué se ha caído? Vamos, Osuna, que se suscribe grande. Ojo, eh. Santini dando diners ahí a la suscripción. Diners de los diners. Dime, dime. Que… Digo… Eh… Que… Quiero decir… Ah, que… Estaban poniendo cosas ahí en… En el… Está igual. Está igual. Será una coña de por qué se había caído a página. Que se había caído… Se ha caído a página de Procycling. ¿No? Sí, me había fallado un momento. Un momento. Claro. Por eso, que ya ha vuelto. Que no tiene gracia. Era una coña de mierda. Ah, vale, vale, vale. Eh… Time trials. Yo… O sea, creo que… No tiene sentido compararles. Ya, la verdad es que no se han visto mucho a las caras, eh. Se han visto a las caras en el Mundial. El año pasado. En el Mundial, el año anterior. En Tirron Adriatico en 2022. Ganó Remcoa Pogacar por un puesto. En el Mundial, 2021. Y en el Europeo, 2021. Es que… El duelo… El duelo inexistente. El duelo inexistente, eh. O sea, hay que compararle. Pues la crono de Criterium Dufine, por ejemplo. No con este, sino con… Con Rockets. En buena forma. Ya, pero pasa que… No te parece que es… O sea, porque… Claro. Ese es un buen… Es un buen ejemplo. Pero no te parece que la crono de Dufine es bastante más dura que esta. Sí, sí. Pero bueno, al final… Eh… O sea… En teoría beneficia más a Remco que no sea dura, ¿no? No, ya. Pero digo porque tiene 10 kilómetros más. No por el hecho del desnivel como tal, ¿no? Pero… Sí, sí. A ver. O sea… O sea, ese Remco de Dufine, que no era el Remco excelente, mete 17 segundos a Tarrin, 39 a Rocklich. Que tampoco era un Rocklich excelente, lógicamente. No era un Rocklich excelente, pero bueno. Pero el tiempo de Jorgensen sí que podríamos cogerlo como bueno. El de Lazcano lo podríamos coger como bueno, tal. O sea… Ayuso le mete con 27. Yo creo que lo normal es que meta entre 20 y 40 segundos. O sea, 20, lo más normal, 40 segundos, lo más loco. En esa franja. Que le meta al segundo. Que puede ser Pogacar, lógicamente. Pero también puede ser Ruklich. Se hace una buena crono. Eso al segundo. Luego, a partir de ahí, pues irá sumando. Pero yo creo que a los top estos, a los cuatro magníficos que decía Fórmulo, son entre 20 y 40 segundos. Y si queremos poner a Carlos, pues igual lo metes ahí, ¿no? En esa… Yo es que tengo muchas dudas hoy, eh. Tengo muchas dudas, eh. La verdad. Y también tengo la duda, por ejemplo, con Binguear, eh. Porque Binguear… ¿Qué Binguear vamos a ver hoy? ¿Qué cronos ha hecho este año Binguear? Ninguna, ¿no? Ninguna. La intro de Tirreno, la que gana Ayuso y la de… Y la de… La de Gran Camino. La de Gran Camino, que no la ni la hace, ¿no? De paseo. Eh… Es que, claro… Es que Binguear… ¿Qué ejemplo cogemos? La del año pasado de Valladolid de la vuelta. Pues es que tampoco no era… Hace décimo a 1'17". Es que esa crono es muy distinta, tío. Es que esa crono… A Remco le venía de perlas. Tampoco vale el ejemplo de la crono de Binguear del año pasado en el Tour, en el que… La crono esta que saca de… Un… Encon Blues 1'38 a Pogacar, porque eso es el ejemplo… Máximo de barra basada, ¿no? Tendría que ser algo como entre medias, ¿no? Dauphiné el año pasado. Para mí, 20-30 segundos… Esa franja de ese intervalo de tiempos tiene que ser la historia… ¿20-30 segundos entre quién y quién? O sea, entre el ganador… O sea, entre Remco y… Y el resto. El resto de favoritos. Sí, claro. Eso es lo que te decís. Sí, eso te lo compro, sí, sí. O sea, te compro eso, que las diferencias no vayan a ser… O sea, de hecho, lo único que me preocupa en realidad de hoy, en cuanto a diferencias, puede ser Carlos por eso, porque no creo que sea mal Kroner Carlos, no lo es, pero sí es verdad que no está al nivel de los otros, entonces… Pues eso, el Carlos de Dauphiné necesita hacer una Krona un poquito mejor, ¿sabes? Yo creo que, fíjate, una de las sorpresas va a ser Ayuso, en la Krona, para positivas. Bueno, puede ser, puede ser, puede ser. Creo que este hombre va a hacer… O sea, va con la idea de… Ay, en Dauphiné se había caído. No, en Dauphiné hizo… Se había caído… No, la caída es después, yo creo, ¿no? En Dauphiné es que la Krona no le fue tan allá, ¿eh? No, en Dauphiné la Krona… Es que no le fue muy allá… Y claro, luego está Almeida también, ¿eh? Para mí Almeida, de hecho… Almeida es de los que creo que puede… O sea, claro, es que… Viendo la general del… Es que hay muchas cosas para hoy, ¿eh? Eh… Viendo la general… Es lo que os digo, Carlos 1-16 con Almeida va a perder el puesto casi seguro, o diría que casi seguro, ¿no? Debería… Sí… La historia es… Por ejemplo, con Mateo Jorgensen no debería… ¿Sabes? No, no, no… No puede pasar, lo que puede hacer Mateo Jorgensen es… Bueno, no debería, no va a pasar porque son dos minutos, no va a pasar. Mateo Jorgensen… Pensaba que era un minuto menos. Si pierde dos minutos, Carlos, con Jorgensen, pierde cinco con… No, bueno, pensando que Jorgensen esté… A ver, Jorgensen yo creo que hoy va a subir puestos… Lo que pasa es que, claro, no sé cuántos puede subir. Puede subir el de Mikel igual… Igual, y sería difícil. Pero bueno, el de Chicone y el de Bernal sí los va a subir, obviamente. Adam Yates igual, eh. Landa creo que va a hacer muy buena crono. Bueno, ya hizo… Claro, no hizo mala crono, pero bueno… No sé, a ver qué pasa, ¿no? Buena crono dentro de sus estándares, lógicamente. Sí, sí, claro, obviamente. No quiero decir que vaya… No sé, es que no sé cuánto se puede quedar, eh. 1'16… Que salga… Que pierda hoy… Es que no sé cuánto podría decirte para que sea bueno para Carlos. Menos de un minuto sería excelente. Carlos tiene que estar en la franja entre 20 y 40. Si pierde más de esos, será malo. O sea, Carlos tiene capacidad para… ¿20 y 40? Claro, Carlos tiene capacidad para estar ahí también, hombre. Sí, sí. Carlos es muy buen contrarrelojista. Carlos tiene capacidad… Lógicamente, menos que Renko… O sea, que Pogacar, Vingegaard y Roglic. Pero tiene capacidad de estar ahí. Tiene que hacer los tiempos que haga Adam Yates y tal. 40… Y poco. Ostras, yo… No tiene que perder más. No tiene que perder más, Carlos. No sé si le veo haciendo esa crono a Carlos, eh. Joder, yo creo que sí. Si viene bien, fuerte… A ver, que lo puede hacer seguro, eh. Que lo puede hacer seguro, pero… Sale en buena posición, va a tener a Castro que le va a marcar una buena… Un… ¿Sabes? Un… El año pasado en la crono del Tour… 3'36. Es decir… Claro, no tiene nada que ver en la crono, pero… Fueron dos con Pogacar… Bueno, es que hace una crono a Godú, por ejemplo. Es que esta crono no vale para nada. No, no. Es que fue una crono muy distinta esta. No, yo no lo tengo tan claro, eh. No lo tengo tan claro, eh. Yo… Voy más segurola, eh. Yo creo que con Carlos… Por debajo del minuto… Creo que por debajo del minuto… Contento. No sé si va a estar tan cerca como dices tú, eh. Bueno… Y tengo ganas de ver también, que no lo he dicho… A Rocklich. Tengo muchas ganas. Porque no estamos viendo el mejor Rocklich… Top 3 de la etapa. Tiene que estar. A ver, también te digo… O sea, estamos hablando solo de los de la general, eh. Está también Stefan Kuhn por aquí, eh, por ejemplo, eh. O sea, está Viseguer, Bruno Armirail, Van Ayer, Warenshol… No creo que le dé pa' tanto, pero oye, veremos… Yo creo que ninguno de estos va a hacer mejor tiempo que los favoritos. Stefan Kuhn, tal… O sea, se puede meter cerca un Stefan Kuhn, un Viseguer o algo así, que le dé por hacer una buena crono de una vez en su vida. Bruno Armirail… Lo metí adelante seguro, tú. No, pero… No hay Q365, entonces… Si hubiese un Q365 te lo doy ganador. No sé, yo… Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. A mí me parece un día bastante chulo, eh. De verdad, o sea… Tengo muchas dudas, eh. La primera es Vingegaard, porque creo que si Vingegaard hace una… O sea, Vingegaard ha salvado el inicio en Italia, ha salvado el día de Galivier, entre comillas, pero yo creo que lo puede considerar salvado. Si en una crono de 25 kilómetros rinde o hace un rendimiento muy bestia, como por ejemplo podría ser estar peleando por la victoria, eso sería muy bestia. Creo que Vingegaard… O sea, creo que a Pogacar igual se le… O sea, le da un sustini, eh. Le viene un… Le vienen un poquín fantasmas, eh. Entonces, día importante para Vingegaard, muy importante para él. Y… Y ya digo, los otros nombres para mí son Roglic y Carlos, porque creo que Roglic no está del todo bien. Entonces, a ver qué tal rinde en la crono. Lo hizo bien en Dauphiné. Y Carlos para ver cuánto se puede dejar con respecto a los delante, la verdad. No debería de cambiar mucho la aproximación al fin de semana, la crono, pero sí que va a haber más distancias. Eso sí. Sí, sí. O sea, sí. Pero vamos, que yo creo que no es que de repente el que… Eso, pues que Carlos se vaya a descartar de la general o Ayuso se vaya a poner de líder o cosas de esas. Yo creo que eso no va a pasar, lógicamente. Entonces, es como, vamos a ver a Pogacar y Renko más cerca, en teoría, o más o menos cerca. Vingegaard, pues sí que es verdad que es el que tiene un poco la… el algodón, ¿no? Es decir, en qué… Sí, es una prueba… Claro, claro. Prueba a cien por cien. En plan… Esfuerzo tuyo. Y… Ya estás. Es que tampoco… No creo que vaya a ser una crono muy decisiva. Igual me equivoco, eh. Y luego resulta que… No, no debería ser una crono muy decisiva. Porque es que aunque Renko coja el amarillo, tampoco va a ser decisivo eso para nada. No debería, no debería. O sea, no… Queda todo el tour y… No debería. Y a Pogacar hasta… Le vendrá bien quitarse el amarillo para el fin de semana. Bueno, yo… Ahora vemos la etapa del domingo, si queréis, antes de cerrar, que puede estar interesante. Eh… Yo, lo que… Lo que digo Marco, lo digo… No… O sea… Sí creo que Pogacar está corriendo como que Vingegaard esté el cien por cien. Me refiero a lo de los fantasmas, a que, hombre… Vingegaard es un tío que te ha ganado dos veces el tour. Entonces, tú, en teoría, estás mejor. Si de repente ves a un Vingegaard que hoy hace una barra basada como la del año pasado, que no creo, pero tú figúrate que la hace… Hombre, ese miedo… Te viene la… O sea… Sensación de… Hostias, que igual no gano tan fácil, te viene a la cabeza, ¿sabes? Y eso puede pasar. Eso puede pasar. Es lo que dice aquí Óscar, también viendo el lado negativo de Vingegaard, ¿no? Que dice sostener el esfuerzo durante tanto tiempo… Efectivamente. Puede ser donde falle. Estar para aguantar eso es la prueba de algodón, totalmente. Efectivamente. Efectivamente. De hecho, creo que Pogacar ayer dijo una frase como… Que es una obviedad, pero… Es un poco de… Mañana vamos a ver dónde estamos todos de verdad, ¿no? Que es como… Claro, claro. El esfuerzo… Yo voy a ir a todo lo que doy, Vingegaard va a ir a todo lo que da, y Vingegaard va a ir a todo lo que da. Si en eso estamos igualados a tiempos, pues las fuerzas son muy parecidas. Es verdad que son 25 kilómetros de crono. Si fueran 35… Hombre, ya te digo yo que era un día grave para perder el tour aquí. Pero bueno, veamos. Al final, en estos esfuerzos… Lógicamente, si son muchos kilómetros, un especialista saca más. Pero bueno, de 25 a 35, si te fijas en las cronos, no cambia mucho la historia. O sea, de 25, 30, 35… Ya igual, si pasas de… Si acercas a la hora, se nota ahí ya… Se abren brechas mucho más grandes, pero… También es verdad que ahí está la cota esa. Que al final también la cota esa lo que te hace es que son 25, pero tienes una parte de descenso donde tener buena técnica te puede ayudar a lo que hayas perdido si es que alguien ha perdido tiempo en la subida, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí puedes compensar un poco. Pensando sobre todo en Vingegaard, ¿no? Que igual Pogacar suba más fuerte que Vingegaard, pero Vingegaard en el descenso, que es hábil, ya lo hemos visto, pues consigue recortar ahí ese tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno… A Remco el descenso a ver qué tal le va. Yo creo que lo habrá repasado un millón de veces, la verdad, porque desde el equipo han dicho que el objetivo de Remco es ganar la Crono y obviamente el tiempo en la general, ¿no? Pero sobre todo ganar la Crono. Entonces, puede ser la primera víctima de Remco en el Tour, ¿eh? Claro, es que eso cumple parte de su objetivo, que es la Crono y el top… O sea, la Crono, una etapa y top 5. Entonces, bueno… Lógicamente, Remco hoy a muerte. Remco, fíjate, creo que es el único que se puede ir decepcionado de esta Crono, a no ser que alguno, tipo, un Roglic se deje dos minutos o… Sabo que pasa algo es hacer nada. Pero Remco es el que más decepcionado puede irse porque es el máximo favorito y tiene que meterle tiempo a los demás. Si no hace esas dos cosas, pues habrá fallado. Ah, no pasa nada, queda mucho Tour, pero habrá fallado. Sí, o sea… Yo creo que es difícil leer en clave general. Hay que tener en cuenta una cosa, que es que ha perdido, como él mismo dijo, 2,5 kilos. No sabemos si eso lo ha podido afectar. Yo creo que eso no, porque lo tiene muy bien medido y tal. Pero bueno, le puede haber afectado a la hora luego de la… Sí, sí, sí. De la Crono, ¿no? Se abre la historia 1-0-5, 1-0-5, con Mark Cavendish, el primero en salir a la Crono. Este primer bloque termina a las 3.59 con Warren Barguil. Os pongo las horas de los favoritos, ¿vale? Para que lo tengáis también un poco en la mente. Para que sepáis un poco dónde van a salir los nombres así más importantes. Eh… A ver… Enric más… 16-29. Para tenerlo en cuenta. Hoy un día también… O sea… Para todas… No hemos hablado… No hemos hablado del… Porque obviamente ya no están en la pelea, ¿no? Esto no deja de ser comedia, ¿no? Pero… Eh… Es el problema. No, pero me refiero… No hemos hablado de todo ese vagón de cola, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que en ese vagón de cola hoy puede haber diferencias de alguno que saque más tiempo. Por ejemplo, un Blasov, un Adam Yates, un Mateo Jorgensen en comparación a un Félix Gall, a un Enric Mas, Derek Guy, Simon Yates… Todo gente que hace buenas Cronos. También se va a reordenar ese vagón de cola, ¿eh? O sea que… Peyo Bilbao, tal… Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Se va a reordenar bastante esto de aquí atrás. Pero bueno, la historia es que… Ya veis, Enric 29, Jay Hinley 30… ¿30? 30 segundos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Peyo Bilbao y 32, Guillón Martán y 33, Buitrago y 35… Buen nombre para mí también hoy, a ver si puedo hacer tan buena Crono como Endofiné… Eh… Fue Endofiné, ¿no? Sí, Endofiné. 36, 30, Blasov. 38, Adam Yates. 39, 30, Félix Gall. Y a partir de las 16 y 41… Digamos los nombres más gordos, ¿no? Eh… Mateo Jorgensen, Bernal, Julio, Almeida, Landa, Carlos, Roglic, Ayuso, Vingegar, Ebenepuli y Pogacar. Eh… A las 5 sale Pogacar. El último ciclista en salir para adelante. Eh… ¿Se sabe tiempo aproximado? Pues dependerá de la… No, no lo he mirado, pero… Si este ha dicho 20 minutos, pues qué… 40, por ahí. Media hora. ¿Media hora? Tampoco. Sí, se supone que… Bueno, son 20… Sí, no, sí, media hora, sí, sí, claro. A las… A las 15… Eh… ¿Qué ponía? Eh… El último corredor llegaría a las 15.29. Han calculado. Sí, sí. O sea, Pogacar tiene que llegar a las… A las 15, no, a las… A las 17. A las 17. A las 17.29. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser, sí. Bueno, vamos a ver si queremos. Luego estos pueden hacer 28 o pueden hacer 30. Lo normal es que si las condiciones tal, pues habrán hecho una prueba y… Sí, sí, sí. Habrán calculado 52 por hora o una cosa así. Pero bueno, que ahí está la historia. Eh… De la crono de hoy y… Y ya está. Eh… Pongo aquí el perfil, si queréis, de la etapa del domingo, ¿vale? Para que lo comentemos. La etapa de mañana, si queréis lo pongo rápido también. La etapa de mañana… Esta que os digo que supongo y espero y deseo que fuese una etapa de fuga, la verdad, entiendo que lo es. Hay varias cotas, el perfil es muy quebrado, son 183 kilómetros. Yo espero mañana, de verdad lo digo, eh, lo espero de corazón, eh… Que sea un día para la fuga. O sea, es un día ideal para los Van Der Poel, Van Aert, para Pedersen si se ha recuperado… Para este tipo de etapa que hemos visto otras veces en el Tour. Entonces, ojalá de esa etapa. Veramos, veramos. Es una etapa chula, eh. Yo creo que sí. Debería de hacerse una fuga interesante. Y alguno de los que está ahí en el vagón de cola que tú dices… Que… Bueno… Es que teniendo la del domingo, no lo sé. Y… Esto es lo del domingo. Eh… Que decía… Bien dicho, obviamente, Fórmulo, que es distinto a Strade en el sentido de que son tramos normalmente más llanos, pero no dejan de ser 32 kilómetros de tierra en 200 kilómetros, 14 sectores… Eh… O sea, longitud, muchos tramos, 30 tramos de tierra… A ver cómo están los tramos de tierra… Mmm… Día… Día chulo, eh. Día chulo. Sí, sí, sí. Veremos, sobre todo, la ambición el domingo de Pogacar. Creo que eso es lo que cambia la película. Depende de lo que quiera Pogacar. Porque creo que todos los demás… Todos los demás no quieren que se mueva nada el domingo. Remco. Sí. Que no se líe. Vingegaard. Que no se líe… Bueno, Ineos… Ineos puede buscar, eh. Con Piz, con Carlos… A Carlos le va bien la tierra, puede ser. Si Ineos lo quiere hacer… Yeray Thomas también. Puede ser. Puede ser. Pero… Creo que para el Hordago depende de lo que quiera Pogacar. Básicamente, la verdad. Bueno, yo para el domingo veo que si Ineos le apetece jugar y quieren estar delante… Y ser ellos los que rompan para que no se les corte nadie para tal… Estar delante… Y eso puede hacer que hagan mucho daño, eh. A mí Ineos me parece una etapa que se tiene que haber apuntado Ineos, seguro, para el domingo. Porque… Es más fácil ganarle en uno contra uno a Pogacar en este tipo de terreno que… Sí, igual que ayer. Sí, sí, sí. No es aplicable igual, cien por cien. Sí, sí. Hombre, y desde luego también creo que si eres… O sea, a dónde me refiero. Deberías pensar… Por eso yo criticaba… Criticaba… Por eso comentaba lo de… Lo de… Lo de ayer, ¿no? De… Aprovechar esas oportunidades. Si tú piensas también en… Por ejemplo, Remco no es el mejor en la Tierra. Vingegaard, a ver cómo está para arriesgar. Eh… Almeida, tampoco es que le hayamos visto con un desempeño abismal en este tipo de terrenos, ¿no? Ayuso, la verdad, te diría que ni lo sé, ¿no? Eh… Bueno, pero que no es solo… No es solo… Eh… Taba y Pogacar no es solo intentar ganar el Tour, ¿no? Que también es… Oye… Si Remco, que me ha metido en la crono 50 segundos, porque yo y Neos bloque, aceleramos, le recuperamos uno y medio porque Remco va mal o lo que sea… Que no debería, pero entendedme que igual de repente va mal o tal… Coño, pues hay que aprovecharlo. Igual luego en Pirineos te cuesta más soltar a Remco de lo que te puede costar en la etapa de Troyes. Pues no lo sabes. ¡Jua! Sí, sí. ¿Qué te pasa? Ah… Te tenía un estornudo y no quería estornudar el micro, perdón. Oye… Me has empezado a hacer gestos raros y digo… Un… Un chungo, va a venir un chungo. La… La alergia… Que por cierto, la etapa del domingo acaba a las 6, eh. O sea, acaba tarde. En horario intermedio. Es que son 200 kilómetros, eh. En horario intermedio, eh. O sea, que… Pues posible que acabe a las 6.20 si van lentos. O sea, que tela… Eh… Y empieza a la una y cuarto, ¿no? Empieza… Claro, no la… No la hacen que empiece a las 11 o así como las otras, entonces acaba más tarde. Sí. Pero bueno, que estará bonito el domingo, eh. El domingo será un día para vivirlo. Eh… El domingo y Eurocopa no, ¿no? El domingo ya… Hoy juega España, pero no sé cuándo juega. Sí. O sea, bueno, serán hoy los… A lo mejor hay cuartos, ¿no? Son… No, porque son dos cuartos los que se juegan hoy y dos cuartos… Bueno, pero da igual. No se va a jugar nunca antes, ¿no? No se va a jugar a las 3 de la tarde ya, ¿no? Supongo. Ya, ya. Dicen que domingo no. Ya se pago en el chat que domingo no. Claro, y domingo se descansará. Y luego el fin de… Y el sábado que viene… O sea, el fin de que viene es cuando coincide la final del mundial… De esa de la Eurocopa, que coincide el día, digo… Ah, bueno. Con una etapa del tour. Sí, sí, sí. Pues eso. Pues nada. A ver qué… A ver qué pasa. Es básicamente lo que queda del primer tramo. Hoy y el domingo son los días importantes para ver cómo termina la historia, la verdad. Sí. Bueno, a ver mañana cómo se da también, pero sí, sí. Sí, pero mañana para la general no debería ser. Así que… No, no. A ver qué… Pero bueno, algún sustito se puede llevar alguno. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis participado en la crono o qué? ¿O no habéis participado? Pocas respuestas veo aquí, eh. Sí, bueno, hay varias. A ver las aislas, ¿no? A ver las aislas. Como las meigas. Hay varias. Tenéis ahí fijado en el chat. Hay varias, hay varias. ¿Le ves posibilidades a Españita o qué? Hay que hacer pizarra, sí, hay que hacer pizarra. Voy, voy. Ah, bueno, está bien. Eh… ¿Cómo tienes el cuerpo? ¿Que si le veo posibilidades a España? Sí, claro, porque no veo posibilidades a España. No sé, ¿o no? No estoy muy puesto en la… No estás muy puesto en la Eurocopa, tú. No. La gente… Pero… No le gusta el chiclismo. Pero… Pero… ¿Cómo no lo voy a ver? O sea, a nivel de juego está siendo la mejor selección de la Eurocopa, ¿no? Sí, pero también se ha enfrentado con selecciones un poco trocomocho, ¿no? O qué… Ah, bueno. Son trocomocho porque juega España, ¿no? El resto juegan contra… No, no. Contra Brasil de Pelé y contra la Argentina de Maradona, ¿no? No te jodes. A mí es que, tío, me cae muy mal. Francia… Francia no se va al palco y el otro no se va a no sé qué. Y es increíble, tío. Trocomochos. No te jodes. Es que se ha acojonante esto. Italia… Italia tiene nombre pero no tiene jugadores, tú. Ah, vale, vale. Que venían de perder, ¿no? Italia venía de perder, ¿no? Madre mía, tío. Croacia… Croacia lleva… Y Croacia lleva… Sí, sí. Pues está España en Mundiales igual que en Croacia. Está jugando Madrid de titular. Si no juega ni en el Madrid. Sí, sí. Que en el Madrid juega Nacho, tú. Nada. Eh… Hoy es el primer partido oficial de esta Eurocopa para España. Vale, vale. Pues nada. Hoy 4-0 Alemania y diréis que Alemania, que claro, que con Croce que se está jubilando, que tal, que no sé cuál. Claro, es verdad. Si Croce está pensando ya en Ibiza. Es decir… A ver… Pizzarini… Pizzarini… Remco, ¿no? Vas a decir, ¿no? Eh… Sí, sí. Remco… Pogui… Ayuso. Mira, voy a meter ahí Ayuso. No, no, Marco, lo he dicho yo, que me cae mal de la fuente. O sea, me cae mal. No me cae mal. Voy… Voy a… Voy a ir a… A la sorpresa yo, eh. No me atrae mucho. Como… Voy a poner Pogacargana… Luis de la Copa. Remco… Y voy a poner Vingegaard. ¿Pogacargana? Sí. Madre mía. Y no meto a Armidail por Remco de misericordia. Eh… Armidail… 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 Él está ahora haciéndose el desayuno con Pórmulo. Vale. Vale. Vale, vale. Remco, Pogacarayuso. Pogacar, Remco, Vingegaard. Ahí lo tenéis. Y luego ganará la crono Ayuso, ¿sabes? Y será histórico. Tranquilo, jarrito. No… No leo nada. Así que… Que diga lo que quiera. Eh… ¿Sabes? Que luego ganará Ayuso la crono. Ya verás, eh. ¿Qué ha pasado? No, Ayuso… Joder, si gana Ayuso… Tela, eh. No, pues… Si gana Ayuso… Si gana Ayuso… Pogacar le cierra la puerta del bus para que no entre. Le cierra la puerta del bus para que no entre. Niño… Niño… Fuera. Niño… Que está ahí con la pataica, chiquita, hombre. Ya verás, ya verás. Eh… ¡Ojo! Grande la gente del Quinto Grande. Han vuelto. A pesar de Albert, eh. A pesar de Albert han vuelto, eh. Menos mal. Qué alegría, tío. Hostias. ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. Estamos cerrando ya, pero bueno. Define mucho al Madrid, ¿no? Intentadlo hasta el final. Ahí, hasta el último minuto. Hasta el 94. No vuelvas… No vuelvas a cometer el mismo error. O sea, me refiero. Ya está. No seas Antonio Alix. Que no has dicho nada, pero si es bueno. No seas Antonio Alix, eh. Gracias. Que no, que es bueno. Que es bueno. Que, joder, Madrid lo intenta lo que define al equipo, ¿no? Lo intenta hasta el final. Bueno, familia, que nos vamos a marchar. Que nos vamos a marchar. Al final, vamos real. Gracias a la gente del Quinto Grande, eh, por haber venido. Lo siento que lleguéis un poco tarde, pero estábamos ya cerrando. Eh… Que nos marchamos. Nos… Nos… Vemos el lunes en los cafés. Diez y media. Para comentar lo que haya pasado tanto en la Crono como en el Esterrato. O sea, que el lunes será un día de mucha plancha, como me gusta decir a mí. Eh… Será un día de mucha plancha el lunes. Y… Y… Y nada, nos vamos viendo. Yo estos días seguiré haciendo vídeos en el canal. Obviamente estarán las películas de la etapa. Podcast todos los días, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí. Podcast tenéis ahí en iVoox. A la cola del pelotón todos los días un programa. El domingo haremos un programa más análisis de lo que es el inicio del tour. O sea, el primer bloque. Eh… Y… Y el resto de días, pues así, un podcast un poquito más corto. Diez, quince minutos. Pues ahí está. Pues ahí está. Pues ahí está. Hombre, es verdad. Es San Fermín. Es verdad, es verdad. Oye, disfrutad de San Fermín, eh. Uf, qué peligro, eh. Qué peligro, eh. Algunos lunes… El lunes llega alguno fuera de control, eh. El lunes alguno le ha pillado… Le han hecho la de Cavendish, eh. Algunos vais a ser como Cavendish y diciéndole a la moto que por qué no hace trascoche, eh. El lunes alguno amanece en la plaza del Caballo Blanco, ¿es esa? O por ahí en la muralla para abajo. No, no, no. Que no ha sido el primero que se ha caído, me han contado. Pues, oye, que nos vamos, familia. Es que… Nos vemos el lunes, ¿vale? A las diez y media de la mañana. Gracias a todos por haber estado en el café. Gracias por el apoyo a Santini, la verdad. Eh… Un abrazo gigante para todos, la verdad. Ha sido una primera semana de tour bastante intensa. Nos hemos pasado bastante bien y… Y nada más, ¿no? ¿O qué? Eh… Carne de Katu, sí. Totalmente. En el Katu… En el Katu ha habido ya buenos momentos. Sin duda. Madre mía. Eh… Sí, sí. Besos a la cola. Venga. Hace mucho que no he utilizado esa frase, tío. Eh… Besos a la cola. Un abrazo grande, querido. Nada, pasadlo bien. Participen en los sorteos y vivan el fin de semana de forma ordenada, cívica y disfrutad. Sobre todo mañana, ¿no? Mañana, por lo que sea, es un día que al verte a mí nos va a tocar pringar, pero mañana es un día para… para liberarse, eh. El domingo… Bueno, yo mañana… Mira, yo mañana voy a salir a las 7 de la mañana con la bici. Y… Luego llegaré, me enchufo en el ordenador y me levantaré a las 8 de la tarde. Eres de esos a los que Carlos de Andrés critica en las retransmisiones, eh. Esa gente que se levanta a las 7 de la mañana para salir en el bici, eres de esos, eh. Sí, es que… Me sentí… Esto, claro, me tengo que poner a sentir yo como Pablo Ordorica, ¿no? O sea, me ha atacado a mí por levantarme a las 7 de la mañana. No, no. Pero es que… Es que… Carlos… Carlos está en modo también muy de… Pero luego… Luego él salió con la bici y todo eso, eh. O sea, él sale ahí con Perico y eso sale… O sea, que va aquí de… Siglobero, siglobero… Pero luego pone que el… Los… Los datos estos de Strava que sacan… Dice, no, hombre, ¿Cómo va a tardar más de la mitad el corredor amateur en subirla? No, 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 hombre. Eso está bien, Alex. Alex, yo llevo una picada con los tiempos de Strava que es como… Pero relajaos, que sois gente que le da mucha turra a la bici. A ver… Gente normal, hombre. No, no, no. O sea, los datos que pone ahí, la media esa que pone, Garof, es que si es la media de toda la gente… No. Ah, pues será el dato de alguien… O sea, será el dato seguramente más repetido o algo así. Será, digo yo, supongo. No, pone que es la media. Lo que no sé si es una media que hacen de todo los datos que tienen de Strava, que sí, tú coges el segmento… Eso, por cierto, mira. Nunca lo hemos hecho al final con la tontería. Eh… Ya os lo… O sea, os lo enseño. Strava me ha mandado… Tengo ahí un montón de datos. Tengo los tiempos de todas las etapas y todo. O sea, que tengo todos los datos de Strava. Si queréis que nos lo mandó la gente de Strava al inicio del tour y no lo hemos enseñado ningún día. O sea, que lo tenemos por ahí, eh. Sí, sí. No sé, pero vamos. Yo creo que está guay que saquen un dato como… Para decir, hostia, qué tardan los humanos, ¿no? Hostia, tú que te vuelas. Que te vuelas, tú. Sí, sí. Mientesico. Que eso, que… Está guay que saquen el dato ese de qué van a hacer… O sea, qué tiempo hace un humano. Pero claro, es que un humano puede ser un humano tipo… Eh… Enganchado de estos que salen un montón y que te hacen tiempos muy cerca casi a los profesionales. Eh… O otro tipo de… Es que claro, hay muchos tipos de… De… Claro, claro. Amater, o sea, amater, ¿no? De ciclista… Cicloturista. Pero bueno. Yo en un segmento que me mola mucho… Eh… Tengo… Vámonos. Sí. Solo te digo eso. Que en un segmento tengo mejor tiempo que Bud Van Aert. Es… Por eso… Strava es un invento de la hostia, tú. Poder… Poder verte y decir… Que claro, Bud Van Aert hizo ese día 300 kilómetros y pasó por ahí andando. Y casi tiene mejor tiempo que yo, ¿no? Pero… Qué gracioso. Tener mejor tiempo que Bud Van Aert y que lo puedas ver, tío. Está guay. Eso mola, tú. Gracias. Hay captura, hay captura. Tengo por ahí guarda. Porque sé que si pasa otra vez me lo quitan. ¿Pero nos vamos o qué? Si quieres, sí. Pero vamos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Que tiene que llegar el vídeo a la gente de YouTube. Que tiene que participar en el sorteo. Que si no, da tiempo. ¡Hala! Un abrazo grande, Albert. Venga, nos vemos el lunes. Venga. Ah, que Harry Thor está aquí… Ahora me quedo yo con él. Chao. Chao, pescado. Venga. A ti y todo. Chao. Chao, chao. Bueno, familia. Que nos vamos. Venga, que si no, no llegamos. Que disfruten de la crono. Que nos vemos el fin de semana con los vídeos en el canal, ¿vale? Las películas de cada día. Y eso, que nos vemos el lunes a las diez y media, ¿vale? Tenéis ahí toda la información de lo del sorteo y todo esto. Lo tenéis ya todo más que explicado. Así que disfruten. Nos vemos el lunes, ¿eh? Un abrazo gigante. Gracias a todos por estar ahí. Chao, chao, familia. Chao, chao, chao.